Este cual Esta Es la barrera de rayos láser Más loca jamás construida Y este es solo uno de los muchos laberintos De rayos láser peligrosos y extremos Que creamos para este video Y la persona entre estos 10 concursantes Que sobreviva más tiempo se lleva 250 mil Ahora síganme todos, bienvenidos al cuarto número 1 Es una broma, ¿verdad? ¿Está cuando lo subió, güey? ¿Por qué no lo he visto? Amigo, hace una semana Puede ser que haya llegado a 200 millones, tiene 209 millones Ah, tampoco vi Hace dos videos, güey Las reglas son simples Tienen que tocar esa caja con dinero Pero si tocan un láser, pierden los 250 mil dólares La pregunta de los mil millones es ¿Quién va a ir primero? Oh, ok, ya tenemos al primero ¿Por qué tenían que ser tantos? Me estoy estresando El primero, lo más loco es que este es el más simple Si no son 10 y 9 Les toco un rayo ¿Ya gané el último? Todos los cuartos que construimos Se pone más difícil después Ok Tiene atrapado el número 1 No puede moverse Bien, aquí voy Tengo que llegar justo ahí Tal vez parezca un juego Pero esto es muy serio Este cubo con 250 mil dólares Está en juego Ok, bien, bien, bien Muy bien Mira, la chica es más ágil y más chiquita Creo que hay más problemas de ganar Ah, te va a alcanzar ¡Guau! ¡Oh, santa vaca! ¡Ay, Dios, no! No puedo hacerlo Oigan ¡No! Siempre dice santa vaca ¿En serio? ¿En serio? Acaba, majo No mames, hizo un canon, huevón Lo de que Mr. Evis esté Matado Ya solo quedan nueve Bro, sí, tú puedes Tú puedes Ok, tenemos al primer finalista ¡Tenemos al segundo! Me atoré Pucha, Mr. Evis ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo lograste, bro! ¡Sí, llegué! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Sí! Lo hiciste muy bien ¡Ah! ¡Oh, tese murió! ¡Oh! ¡Ah! Y por cierto, este video sucede en el espacio Porque en el último video Por accidente destruimos todo el planeta Y no, no es ¿Qué? 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 ¿Cómo que todo el planeta? ¿Para qué? ¿Me pechiste si lo digo? ¡Esta es un t*** que es la pantalla! ¿Incluido? ¡No! Oigan, ¿por qué? Espero que les haya gustado ¡Nos vemos luego! Me bailaron, huevón SGI es 100% real Dejen de preguntarme eso ¡Enciendan los rayos láser! ¡Wow! ¡Wow! Me estoy asustando Tengo miedo Para completar este nivel Cada uno tendrá que atravesar esta pista Y luego trepar este muro Todo mientras las paredes de láser rojo se cierran ¡Ah! ¡Susca! ¡Jamal este guerra! ¡Tenga! Y créanme Si digo que este nivel es difícil Es en serio Lo intenté hace un rato Y no estuve ni cerca de pasarlo ¡Empiecen el nivel 2! Ok, venga ¿Qué? ¿Ya? Eso es Eso es ¡Ay no! Venga ¡Muevan las paredes más rápido! ¡Vas, vas, vas, vas! ¿Qué les pasa? Esto está muy difícil Sube, 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 sube ¡Multa madre! ¡Salta, rápido! ¡Sube, sube, corre! ¡Corre! ¡Avanza! Estamos a salvo ¡Eso estuvo demasiado cerca! No supe cuándo empezó Pensé que haría una intro Y luego todos corrieron ¡Eso fue! ¡Vamos, nueve! No lo pasé corriendo No sé qué hice Síganme al siguiente set ¡Oye, nadie murió! ¡Qué chiste! Puede que ahora todos se vean felices Pero tengo algo que decirles No todos sobrevivieron De hecho, alguien tocó un láser No Volveré con las imágenes ¿Alguien vio algo? Creo que no toqué ningún láser Pero no estoy segura Solo quiero llegar al siguiente cuarto Fui la segunda en saltar el muro Siento que tuve suficiente espacio y tiempo Pero no sé, hay que ver No creo haber tocado un láser Pero fui el último Y los muros se cerraban Creo que pude ser yo Ay, se me está saliendo el corazón A mí igual Ya sé En este iPad Tenemos quien ha sido eliminado Ay, no quiero ver Muy bien, todos vengan Acérquense aquí Ay, Dios Bueno, aquí está el culpable número uno Soy yo Te da en el hombro Y en la espalda Y en el trasero La verdad me impresionó Que te tocara tantas veces Todos ¡WTF! ¿No explotó? Salúdenlo Mientras se va Adiós, chicos Adiós En serio, fue un honor Y luego, si se fijan bien aquí Si le hacemos suma al ocho Ay, no, no Verán que no tocó nada Y que de hecho fuiste tú Sí No sé por qué se ponen tristes Quedan cinco nada más Hay que estar felices Pero por desgracia Esa felicidad no va a durar mucho Bienvenidos al siguiente nivel ¿No es una locura? ¿Qué locura es esto? Sé que parece demasiado Pero este nivel es muy simple Cuando empiece el tiempo Tendrán diez minutos Para subir a esa plataforma móvil Cruzar por una barra de equilibrio Subir a otra plataforma Y saltar al lugar seguro Todo mientras evitan los rayos láser ¡Que corra el tiempo! Si puedo, si puedo, si puedo Debí haber ido yo Esto es una locura Esa barra se mueve Pero vi que se movió Ánimo, Rain ¡Quedan siete minutos! Ya voy, ya voy ¿Ya van? Sí Ah, dime, ¿tiene que pasar dos minutos? No tengo idea Eso lo tienen que descubrir ustedes Llevo a uno A ver, aquí voy Ok, diez está en la otra plataforma Dos está en la barra de equilibrio Ok Eso Casi llegas Uy, casi la cara ¡Huevón! ¡Girl Power! ¿Quién manda aquí? Las chicas ¡El tiempo se acaba! ¡Apúrense! Escucha, fue muy bien Empecé de sopar ¿Y se subió al mismo tiempo que él? ¡No, ella lo hizo! ¡Van dos ahí! Con cuidado Ok, a ver Eres el último Solo quedan cuatro minutos ¡Oye, tienes un láser atrás! ¡Cuidado! Todo bien, tranquilo Todo bien ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Girl Power! Solo quedan tres minutos y medio ¡No! ¡Corre! ¡Señor de la morena! ¡Eso! ¡Al tabaco! ¡Sí, sí, lo hice! ¡Ya solo el jugador ocho sigue compitiendo! ¡Hay tiempo, baby! ¡Aún tengo tiempo! Pero no sé si lo va a lograr ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Venga, no pares! ¡Solo un par de rayos más! ¡Ay, no puede ser! ¡Sí! ¡Sí! Creo que ese ha sido el más difícil Las chicas van riendo con la competencia Oye, sí, ¿ah? La verdad que Los felicito por sobrevivir, chicos Vamos al siguiente nivel que tiene rayos mortales gigantes ¿Rayos mortales? Sí, así es Rayos mortales Gasté 42 trillones de dólares en esta nave espacial ¿Creen que no pondría un rayo mortal? ¡Bienvenidos al nivel 4! ¿Y todo esto para qué es? No tengo idea Mi corazón está latiendo Sí, me voy a ver ¡Chicos! ¡Disparen los rayos mortales! ¡Está loco! Rayo mortal Rayo mortal ¿Qué? Como pueden ver Antes de disparar se ve un pequeño destello de luz Su objetivo es simple Llegar al otro lado sin tocar ninguno de los rayos láser rojos o ser brutalmente incinerados por los rayos mortales azules gigantes ¡Diviértanse! ¡A la mierda! Ah, pero se prende un segundo nomás ¿What the fuck? ¡Se agachó a tiempo! Ah, te puedes agachar Ah, vale No, mames No, puta madre Mr. V te va a salir caro en los abogados Número 6 está a salvo El 8 está a salvo Chocale Eso Lo hicimos Todo bien 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 Eso ¡Uy! Ok ¡Ay, sí pude! ¡Sólo quiera el número 4! ¿Quieres el favor? ¡Es de edición! Creo que lo logró ¡Bien hecho! Eso es de edición Quiero la caja Lo mataron en serio ¡Qué locura! ¡Oh, Dios! ¿Qué? Tenía mentira, ¿cazó? ¡Así! Esta me dio un golpe de adrenalina Me alegra que los cuatro Estén aquí Porque los niveles 6, 7, 8, 9 y 10 Me costaron mucho dinero Así que espero que no salgan pronto Pero siendo sincero Me sorprendería mucho Que nadie perdiera en el siguiente ¡Qué cosa rara es esto! Entren en la prisión ¡Wow! ¡Cierren la puerta láser! Ok Ahora están atrapados En una prisión láser gigante Y en algún momento En las próximas 10 horas Estos rayos láser Se apagarán Durante exactamente 3 segundos y medio Y tendrán que correr Y tocar el dinero Antes de que se vuelvan En su grave ¿Saben qué rápido Pasan 3 segundos y medio Y lo enorme que es este Amigos, tienen que estar Atentos durante las siguientes 10 horas Y mínimo van a estar 5 Porque conociendo Mi televisión Mínimo van a estar 5 ¡Diviértanse! ¿Cuándo habían tenido 10 horas Para esperar los 3 segundos Y medio que cambien su vida? ¿Cuánto tiempo puede estar Alguien sin dormir? Yo he estado como 48 horas ¡Qué perrezo! Era de noche Y estaba jugando videojuegos ¿Creen que en serio Lleguemos a las 10 horas? Yo creo que sí La verdad Esto es muy intimidante Si Mon dice Toca un láser No sé si hay reglas Para correr Pero Lo averiguaremos pronto Apaguen los rayos láser Por favor Tengo mucha hambre ¿Creen que nos traigan comida? No van a traer comida Si nos traen comida Es porque van a ser 10 horas Si tienes razón Si traen algún tipo de comida ¡Ay! Dios Iba a correr ¿Cómo va todo? Iba a correr Y a uno Solo quería ver si están alertas Que se empujen Bueno, supongo que no valdrá empujarse No es cierto ¿Cuántas horas creen que han pasado? Yo creo que van como 3 Han pasado 6 horas y media Y probablemente tienen hambre Así que chicos ¡Traigan todo! ¡Bien! Ok, también les trajimos algo de Prime Gracias, que ellas hay Es la primera vez que pruebas Prime El Prime Bien, veámoslo Tu primer sorbo de Prime Qué locura ¿Qué te pareció? Sí, sabe igual que la paleta A mí también me sorprendió Sabe bastante bien Disfruten su Prime y la comida Gracias Gracias Es un hashtag ad, ¿no? ¿Seis horas? No lo creo, bro No han pasado seis horas En cuanto se apaguen, me voy A esto se le está acabando la diversión No he pasado todo este tiempo aquí para irme sin tocar la cama La diversión Era obvio que las primeras Mínimo cinco horas Iba Iba a hacerse Iba a abstenerse de quitarlos Me hubiera dormido, creo, incluso ¿Saben que entre más tiempo estemos aquí Más lento vamos a cruzar? Vamos a estar cansados De 10 minutos a 10 horas ¿Qué cambio fue ese, Jimmy? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Esto es una locura Me siento como animal En una jaula Y el baño Oye, ¿verdad? ¿En qué momento van a cagar? ¿Qué te oras ahí adentro? Hay mucho en juego Siguen viendo el dinero Se volvieron primitivos Si presionamos este botón Los rayos láser se apagarán por tres segundos y medio Puedes presionar el botón ¿Van a llegar? ¿Van a llegar? ¿Eso? ¿Qué? ¿Todos lo lograron? Se sintió como el fin del mundo Fue increíble ¿Cómo estaban todos tan atentos? Son las 5 de la mañana Fueron 7 horas Estamos muy decididos Como no salió nadie Vamos a tener que repetirlo Otras 10 horas No es cierto Es una broma Ha sido un día demasiado largo Síganme Pero los días son irrelevantes Cuando estás en una nave espacial Una nave espacial gigante Por favor, pasen Buenos días A destruir Pasen Bueno, bienvenidos al nivel 7 Bro, ¿pero qué es esta cosa? Tal vez se pregunten ¿Por qué tengo tanto Prime? Porque Prime Hydration Es una bebida hidratante Sin azúcar añadida Esta maravilla tiene solo 20 calorías Sabor natural con un Ah, ni cagando 10% de agua de coco Y suficientes vitaminas y electrolitos Para mantener a estos concursantes con energía Por todo el video Todo sin un solo miligramo de cafeína Ah, chucha Y como la empresa fue fundada por mis amigos Logan Paul y KSI Si completan este nivel llevando su Prime Les daré 10 mil dólares Solo una botella Solo una botella Aquí tienen Oh, atrápala Cada concursante debe llevar una botella de Prime Mientras salta de plataforma en plataforma Y evitan los rayos láser en el suelo Los rayos desaparecerán un momento cada 30 segundos Pueden probar lo que parece la salida fácil Y arriesgarse a correr O pueden ir saltando Mi corazón va a explotar ¿Puedo ir? Ya Sí, tú primero, adelante Bro, yo quiero tomarme mi tiempo Ok, creo que puedo hacerlo Oh, ¿se arriesgó? Estás demente La cosa es que entre más lejos llegas Más tienes que brincar Oh No sé si puedo saltar así Es un tan loco Bien, Rain Uy, esto da miedo Sí, pero podrían águila de nuevo Cuando ella salte, ya salto yo Ok, listo Por si acaso, por si acaso Tenía que usar el suelo, ¿viste? Sabía que venía Muy astuto Muy astuto Muy astuto Regalada, mi estimado Eso, venga, está viva Todo bien Uy, lo tocó, ¿no? No, no tocó Ay, sí llegó Llegaste muy lejos Sí, lo toqué Hay que ver la grabación Tenemos que repetir eso Pon la repetición Carl, ¿qué dicen los jueces? El bar, el bar Que vean el bar Yo creo que sí tocó F for fun Sí tocó, ya, ¿ves? Ha sido eliminado Se ve que te tocó, te lo juro Sí, aún así te llevas 10 mil por el Prime Es oficial Ay, no, lo siento Duele Sí, duele Pero, bueno Oye, llévate un maletín con 10 mil cuando salgas Para que sepa un poco mejor Hace que esto duela menos Adiós, bro Gracias, Jimmy No es nada Gracias por participar Un maletín con Jimmy Lo siento Lo siento La vida ya se puso muy loca ¡Ya solo quedan tres, amigos! El cuatro no está listo Pero va a intentar saltar a esa Bien, vas bien Fuevo ¿Cómo se siente tu corazón? Mejor Yo voy en la próxima Thunder Bienvenido, hermano Bienvenido Para pisar Hace un montón Tu sub ¿Lo logró? Voy a quitarme de aquí Lo logró Sí Llevo a la primera Oye, ella Estoy siendo chiquita Y bien ágil Creo que va a ganar ella O el águila O el águila El otro El otro Uy, casi la cara Casi lo rompe Sí, creo que pisé mal Se han traído dos Porque con todo respeto Las seis no van ni cagando ¿Por qué ves a mi dinero? Solo falta una más Ellos no van ni cagando Es mucha presión Va a morir Ni siquiera va a perder Va a morir La que me llama Ok Aló, carajo Es un rapi ¿Esto está rapi? Aló Ok, ahí está bajando Contesté sin querer De puta madre No sé si me escuchó Bailar o carajo Ya contesté sin querer Voy a decir La batería que ya está Valeri G El rapi Llegó Monito bailando ¿Está durmiendo Valeria? Ya me asusté Voy a ver por las dos A ver si está despierta Un toque, un toque Un segundo Valeri G ¿Cómo es? Recuerda hacer rapi Ya 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 La mano me asusta Le dice No, está despierta Bien Tenemos tres ¿Tú me pasó a estar Random? Sí Los próximos tres niveles Van a determinar Quien se va de aquí Con esos 250 mil dólares Bienvenidos al nivel 7 Tienen dos opciones Pueden elegir eliminarse Y ganar un Tesla Para ganar los 250 mil dólares Hay como mil millones de rayos allá ¿Creen poder pasar eso? Si son cobardes Elijan el Tesla Son 40 mil dólares seguros O 33% de posibilidades De 250 mil Jimmy, hay un camino Entre estos rayos láser ¿Verdad? Sí, claro Nolan, no molestes Este auto es muy cómodo Es el auto que quería Creo que ¡Voy por el dinero! ¡Denme el dinero! ¡Muy bien! ¡Sí! Él ya decidió ¿Ok? Chicos, chicos Vayan por su auto, nenas Yo voy por el dinero Si los tres eligen ir por el dinero Están locos Yo voy a arriesgarme Quiero llegar al cuarto 10 Esta es una gran decisión para ti Porque sabes que ellos también irán No pueden volver a subir Sí, ya sé Pero si eliges el Tesla Puedes llevártelo hoy Yo me llevé Podrías irte sin nada Si vas por allá ¿No quieres el dinero? Sí ¿Rechazas el auto? Es que mira esto Cinco Cuatro Tres Dos Puedes irte con este auto Uno Escoge el auto y ya Elige de una vez No sé, perdónenme Seguro menos Solo elige el auto Por la oportunidad del dinero Creo que voy A elegir El dinero Está hecho Una oportunidad así no vuelve Vamos para abajo Y la empecemos De un nuevo No quiero que nadie eligiera los Teslas Adelante, Rain Ya esperaste mucho Cálmate Estoy bien, mira Solo cuidaré que estas pompis No toquen nada Pero es muy poco espacio Sí, está difícil Hay dos caminos Y uno no tiene salida Creo que ella va al sin salida Guau, vean eso Estás literal a un milímetro de láser Tiene que saber moverse para ganar el dinero Para intentar ganar el dinero Solo un pequeño giro más Ya casi llegas Voy por ti, Carl Ya te estoy viendo No hay rayos entre nosotros Dale Sí, eso Toca la caja Muy bien Chucha, lo hizo Lo hice, lo hice Haré lo que sea Aquí mueren las seis Ella muere, Carl Ella muere Ya casi Esto no es NASCAR Ya sé Tiene toda la de perder No voy a poder pasar por aquí Y empiezo a temblar Ah, qué cerca ¡Eso! No, me cerró la hocico Ok, unos todos Pongan su atención en el cuatro Esta es la parte más difícil El espacio es muy estrecho ¡Ay, cuidado con tu pie! ¡Ah, su trasero lo toca! Tranqui, no lo tocó Lo iba a tocar Voy a hablar más claro Ay, estoy sudando como loca Está muy estrecho Debo salir de aquí Si voy por allá Y salto sobre eso ¿Se puede? Sí, lo apruebo ¿Puede saltar sobre el muro láser? Sí Si logra pasar el muro Podría llegar fácil ¿Crees que sería más fácil Saltar sobre esto? Caminar por el borde Y volver a saltar Que atravesar el camino Pues tal vez no más fácil Pero sí siento más confianza De hacer eso A ver, yo quiero ver Cómo saltas el muro Que quede claro Creo que sería increíble ¿Ahora quién tiene que tomar La decisión rápida, Blake? Sé que puedo No voy a hacer Ni cagando Estás bien alto De su tamaño prácticamente Con razón le pusieron Este ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Es un demente! Con razón le pone ¡Ay, la voz! ¡Asustaron que lo iba a tocar! ¡Mira sus caras! ¡Están furiosas! ¿Qué fue eso? Ahora está caminando Por el borde ¡Ay, ya basta! Ahora tiene que volver a saltar Pero te juro Que está más alto este lado No construimos el set Con esto en mente Y literal está rompiendo Lo establecido Y nuestro set Al parecer Las paredes no son súper fuertes Porque no planeamos Que la gente hiciera esto Si te caes Estás fuera Solo para que sepas Este hombre está loco ¡No inventes! Lo logró ¿Cómo hizo? Se mamó un huevo ¡Este! ¡Es mi gallo! ¡Quiero que gane él! Vamos al siguiente cuarto Síganme a la sala de espera Eso fue lo más loco que he visto Cuando esto empezó Éramos diez ¿Se imaginaron que nosotros Seríamos los últimos tres? Las vi a las dos Como una amenaza Es que son idénticas Si fueran siluetas Serían la misma persona Mientras siga llegando primera Esa va a ser la forma de ganar La verdad No puedo ir atrás de nadie Tengo que confiar en mí A ir por todo No voy a perder Les soy sincera No tengo idea De qué va a pasar Por eso ya quiero ir a la siguiente Yo sí sé Tú vas a perder Vamos a la entidad Va a ganar el hombre Obvio Mi abuelo ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola chicos! Aquí está su dinero Este nivel solo tiene tres rayos láser Cada uno de los chicos Puso un láser Y esos son los únicos tres En este nivel ¡Enciendan el láser de Nolan! Yo lo llamo el sube y baja No es nada muy loco Yo lo llamaría patético ¡Enciendan el láser de Tarek! Yo le llamo el de lado a lado Muy creativo ¿Qué les parece hasta ahora? Es una... Sí, muy difícil Ahora enciendan el láser de Carl ¡Sí! 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 Y ahí lo tienen El nivel ocho son estos tres rayos No soy fan del verde Chicos, se supone que corran No que se sienten Oigan, ya Mejor vayan al cuarto de control Bueno, pero... Son solo tres Es fácil encontrar un patrón, la verdad ¡Oh! ¡Allá va! ¿Me ves? ¡Oh! Eso no puede saltar Si que le pongan águila Ni siquiera dijo que lo iba a hacer Solo... Lo hizo y ya ¿Eso cuándo pasó? Parpadeé y ya estaba en el dinero Sé que no dije mucho Pero tenía que entrar en la zona Bloquear lo demás Ver el camino Y avanzar Oficialmente tenemos Nuestro primer finalista Si ellas no lo logran Te llevas 250 mil dólares ¡A la mierda! ¡Oh! ¡Ahí viene! Muy bien, va a la segunda ¡No! ¡No! ¡Murió! ¡El verde le dio! ¡Hombre, se abandó de ti, Jade! Lo único que se interpone Entre el número cuatro Y un cuarto de millón de dólares Eres tú Si no lo logras Él gana oficialmente Esto es... Ay, no, no sé si llegaré Tienes que demostrarme Cuánto lo deseas, Jade Tengo mucho miedo ¿Cuál te tocará? Puedo hacerlo El láser de Carl El láser de Nolan El láser de Tarek ¡Oh! ¿Ya salió? ¡Ya empezó a correr! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Uy! ¡El rojo! ¡Oh! Ni cagando ¡Ni cagando! ¡Cuánto más de lo que pensé! ¡Se lo hizo! ¡Esto estuvo increíble! Creo que lo hizo 30 billones de veces Más difícil que él ¿Me alcanzó algún láser? ¡No, ninguno! ¿Estás seguro? ¡No te tocó ningún rayo! ¡Llegaste limpia! ¡Esto no puede ser posible! ¡Esto fue increíble! ¡Es hora de que pase! Amigo, Mr. Y no muere ¿Qué es esto? Al noveno nivel Solo uno de ustedes Sobrevivirá a este nivel final En resumen En ese nivel se acaba Cuando alguien pierda Ok Nos vemos ahí ¿Hay que pelear? Armas láser Le lancé una bomba nuclear A la luna No tenía razón para hacerlo Solo quise hacerlo Veamos quién se lleva Esos 250 mil dólares Estoy nerviosa Sí, esto es un desafío mental Tengo que seguir en la zona Son las 5 de la mañana Pero ya llegué hasta aquí Me sentí seguro todo el tiempo Puedo hacerlo Estoy listo Son como las 5 de la mañana, ¿verdad? Sí Ya ni siquiera sé No sé qué hora es Me estoy cansando Pero tengo que completar Todas estas rondas Y así las personas Verán que soy capaz De hacerlo Espero que ambos ganen Así no funciona esto Pero los dos se lo merecen Solo para añadir suspenso Les hicimos esperar unas horas Ni cagando Más cagón Este Mi Teddy Qué horror Mi Teddy Esto es horrible Unas horas Espera, me ponen nervioso Ya, por favor Aún no me creo que ambos rechazaran los Teslas Éramos el top 3 Tenía que... Estamos a un cuarto más y ya Vamos por todo o nada ¿Qué posibilidad crees tener de ganar el nivel final? Yo 100% ¿En serio? Me siento seguro Bueno, él está muy confiado Pero yo siento... Espero ganar En serio, en serio espero ganar ¿Quieren decir unas últimas palabras? Ah... La verdad no Estoy muy, muy concentrado Te doy la mano Ahora somos enemigos Tiene que ganar el Ayla, weón Ayla Ayla A la mierda ¿Qué es eso, weón? Bienvenidos al nivel final ¿Qué es esa mierda? Para este último nivel Combinamos todos los laberintos anteriores En uno solo Ni cagando, weón Jugadora número 6 ¡Adelante! Ay, no es cierto Espera ahí un segundo Jugador número 4 ¡Adelante! No te pases Ok Como ahora solo son dos Esto será un poco diferente O tocan el dinero primero Y ganan al instante O tu oponente toca un láser antes que tú Así queda eliminado Y tú ganas al instante Número 4 ¿Entendiste todo? Escuché fuerte y claro Número 6 ¿Entendiste todo? Sí, entendí Le daré 30 segundos a los dos Para pensar en esta gran decisión estratégica Es hora de probar a qué vinimos Quiero ganar esto Ven, ven, ven Siento que el corazón me... Se ve que los dos están súper nerviosos Si alguien trata de correr Lo va a tocar un láser Yo me quedaría parado Esa es la estrategia Debo ir a la ofensiva Correr lo más rápido que pueda 10 segundos más Se va a perder por... Por ir rápido No voy a atreverme No voy a esperar a que él falle Yo voy a avanzar Solo di cuando, Jimmy Yo salgo, yo salgo No, no voy a esperar 3 2 1 Comiencen Ok, como pensaba Blake va a ir por todo Está muy, muy adelante Ok Muy bien Están casi empatados Ok, hasta ahora nadie está afuera Oh, estuvo cerca Oh, Blake está muy adelante Ok La esperanza de Jay Es que él falle aquí Perdí No, ni cagando Ni cagando ¿Qué? Sí le dio ¿Lo tocó? ¿Cómo de él 6? Oigan, apaguen los rayos láser Ya no importa ¿Qué? Apáguenlos todos No le des cabezazos Oye, ¿estás bien? Deja de hacerte daño ¿Qué? No puedo creerlo Ganó el 6, güey Obviamente, Blake Vamos a darte un premio De segundo lugar Otros 10,000 dólares Porque ganó 10,000 dólares En el nivel de Prime Sé que no es un cuarto de millón Pero toma otros 10,000 dólares Gracias, Mr. Jimmy ¿Quieres que te lleve tu Premio en un cubo gigante O prefieres que te transfiera el dinero? Quiero que me lleves mi premio En un cubo ¿Pero y si intentan robarte? Ah, entonces no sé Sé transferir el dinero Espero que les haya gustado Nos vemos luego Puedes subirte ahí Pero te vas a hundir Así que ten cuidado Sí, ¿ves lo que te decía? Increíble Ni ganas a mi netura Entregaré mi tarjeta de crédito Aquí tienes, señor No te vas a hundir